Luego del incidente que se registrara en una construcción ubicada frente al muelle turístico, en el que cayó un polín desde el segundo piso lesionando a una persona que pasaba por el lugar, elementos de protección civil salieron de sus oficinas y del aire acondicionado para ponerse a trabajar y supervisar las construcciones existentes en la isla, tal y como lo informa el subdirector de esa dependencia, Lucio Canul. Recibimos un reporte de que frente al hotel La Ceiba, en una constructora, hubo un incidente allí, al parecer dentro de las labores de trabajo se cayó un polín de madera de los andamios en donde estaban trabajando. El polín al caer lesiona a una persona de una caleza en la rodilla, por lo cual fue necesario mandar una ambulancia y trasladarla. Así es, mira, hace unos días igual hicimos una verificación a una tienda que están construyendo aquí cerca de la estación de bomberos, verificando, o sea, nos dimos cuenta de que los albañiles no están usando el equipo adecuado, no están cumpliendo con las medidas de seguridad. La responsabilidad de la obra, la responsabilidad de las medidas de seguridad en la obra recae directamente en los directores, los responsables de obra de estas construcciones. Entonces, en este caso, nosotros vamos a notificar a las personas para que estén cumpliendo con todas las medidas de seguridad y nosotros, como parte de las actividades normales donde detectemos que no estén cumpliendo con estas medidas, pues haremos los conductos necesarios para que se sancione conforme se deba. En este caso, el incumplimiento de esto, esto viene en el reglamento de construcción, el incumplimiento de estas medidas de seguridad ya corresponde a la Dirección de Desarrollo Urbano a aplicar la sanción correspondiente. En nuestro caso, nosotros verificamos que cumplan, hacemos las observaciones, hacemos las recomendaciones necesarias. En caso contrario de que no sea así, nosotros notificaremos a la instancia correspondiente para que ellos ya apliquen la sanción que amerite. El funcionario dijo que aunque la empresa constructora cuente con todo el equipo de protección para los trabajadores, muchas veces son los albañiles quienes se rehusan a utilizarlo. Mira, lo que nos comentan los responsables de obra es que se cuenta con el equipo, en ellos usan sus chalecos, sus cascos, sus arneses. Lamentablemente es poca la cultura de esta gente de usar ese equipo, lo consideran estorboso, lo consideran innecesario. Siempre han trabajado de esa manera, entonces se resisten un poco a usar el equipo de seguridad. Sin embargo, nosotros hemos platicado con los responsables de obra, decirles que las responsabilidades directas de ellos y en caso de que ellos no verifiquen que sus empleados cumplan con estas medidas de seguridad, la sanción se les aplicará a ellos. Con imágenes de Adrián Betancur informó para Notivisión. Landy Vera. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.